La dueña, uno de los libros más leídos en el momento, la historia integral de Cristina Fernández, desde lo humano, lo político y el núcleo cercano que la rodea. Autores, los Viñasqui, Miguel y Nicolás, padre, hijo. Padre, bienvenido al programa, Miguel. Muchas gracias. Gracias a vos. Bueno, hay una imagen pública de una presidenta fuerte, confrontativa, sin debilidades. ¿Es la misma mujer que vive puertas adentro, en Olivos? Detrás de la imagen pública hay una mujer muy angustiada, que intensamente sufre la soledad, que duerme en una habitación con 2.000 rosarios, 2.000 que se levanta 10 veces por noche porque tiene grandes dificultades para dormir, efectivamente, y que preferiría saber qué hacer, pero aún no lo sabe. ¿Y qué cambio hubo en Cristina desde la madrugada, en que Néstor Kirchner murió, hasta el momento en que decidió ir por todo? Tuvo poco tiempo de elaborar el duelo, siguió en algún sentido como si nada hubiera pasado, hubo 20 días en los cuales los dineros de los Kirchner estuvieron un poquito a la deriva, supo recuperarlos y blindarlos. De todas maneras, ese duelo llegó tardíamente y entonces esa soledad se ahondó, la angustia se enfatizó y también la incertidumbre, enfatizada más aún por la enfermedad, después de ese hematoma subdural y de los pedidos de Máximo y de Florencia, la tentación de dejarlo todo, no es algo que no haya pasado por su cabeza. Miguel, mucho se habló de la historia de amor entre Néstor Kirchner y Cristina Fernández. ¿Por qué señalan que fue un vínculo apasionado, pero también algo así como un cóctel explosivo? Las dos cosas efectivamente son ciertas y deben, en honor a la verdad, ser referidas con contundencia, porque fueron apasionados y explosivos apasionados en la discusión política cotidiana, diaria de cada momento, se encerraban tres días a discutir, se escuchaban los gritos fuera de la habitación en la cual estaban encerrados discutiendo, entre comillas, a muerte sobre política. Fueron apasionados porque construyeron ese inmenso poder con toda la pasión, de pronto sin todos los escrúpulos necesarios, esa inmensa cantidad de dinero también, y explosivo porque no faltaron escenas de maltrato. Kirchner era un tipo que supo, o no supo, mejor dicho, para decirlo con mayor precisión, no supo detenerse a tiempo en algunos momentos, ni con sus gritos, ni con algunas escenas que bordeaban la violencia como una ya célebre en donde la castigó con un diario en la cabeza, ante la vista de diversas personas en un avión privado, en fin, explosiones. Cristina, ¿es la dueña del peronismo o ha perdido cuotas de poder al no poder ser reelecta? Es una buena pregunta. Hoy por hoy es la dueña, pero el poder es algo, como sabemos, que de pronto se desdibuja, de tal manera que son muchos los que preferirían que ya deje de ser la dueña del peronismo. Hoy por hoy gobierna, tutela, asombrosamente le tienen miedo, le tienen miedo, está el ejemplo de Capitanich. Capitanich venía del peronismo, venía aparentemente emancipado del poder tutelar de Cristina y sin embargo bajó la cabeza y a todo le dice que sí. En un momento se habló del doble comando, pero también se había dicho que Cristina era quien manejaba, en realidad, a Néstor Kirchner. ¿Cómo eran las relaciones políticas entre ellos? ¿Eran pares? ¿Había un líder, un segundo, los roles que ocupaban cada uno? Néstor ocupaba el rol de protector, sobre todo cuando ella se convierte en presidenta. Néstor era quien confrontaba con los pesados que en este país no faltan y confrontaba fuertemente, de manera furibunda, como todos sabemos, cada vez que sentía que alguien no se había comportado con Cristina como él suponía que debía comportarse, cuando le habían hecho supuestamente alguna trampa, cuando Cristina le decía tal o cual, me complicaron, me traicionaron. Entonces era el protector, de todas maneras no ejercía un rol dominante, en ese sentido eran un binomio emparejado. Ella, naturalmente, y como todos sabemos, tiene su carácter y más de una vez impuso ella su criterio contra la intención de Kirchner, por ejemplo, con la unción de Vudú. Vudú fue una idea con la que Kirchner en principio no estuvo del todo de acuerdo y sin embargo allí estuvo primero en el ANSES y hoy está donde está. Hablemos de Máximo Kirchner, bueno, lo conocimos declaraciones últimamente a través de un libro, ¿no? Algunos dicen que es una estratega, otros simplemente alguien que mira televisión todo el tiempo. ¿Cuánto de cierto hay en estas versiones? Yo diría que el dato más inquietante del último affair del fútbol para todos, el dato político más inquietante, es que revela el poder de Máximo Kirchner. La decisión de sacar a Tinelli, acertado o no, esta es otra discusión que deberá tener el kirchnerismo, es una decisión de Máximo. De tal manera que en un sector, en un vector comunicacional tan crucial para el kirchnerismo como es la propagandización política a través del fútbol, quien decidió fue Máximo. Máximo es el nuevo dueño y francamente es para pensar en manos de quién estamos. Por todo lo que investigaron y reflexionaron, ¿cómo crees que será el día después del final de Cristina en el Poder? ¿Cómo la ves el 11 de diciembre de 2015, Miguel? Es una mujer que es muy difícil hacer profecías en la Argentina, pero da la impresión de que hasta el último día seguirá dando batalla y que esta consigna ni un paso atrás, que puede ser letal en política, porque política es el arte de la negociación y del consenso, y no esa intransigencia, esa intención de ir por todo, esa idea de no dar ni un paso atrás será, me da la impresión, la que Cristina querrá difundir aún en su último instante en el poder. ¿Y cómo imaginas el mandato de Cristina de aquí hasta lo que le queda, sin la posibilidad de ser reelecta y con estos coretazos, estas cuestiones que está mostrando la economía? Complicadísimo desde el punto de vista económico, se vienen las paritarias, ya estamos viendo el conflicto docente, la puja entre los empresarios, la posibilidad de que la inflación no se detenga, sino que ocurra lo contrario, cuando hay inflación hay problemas graves, es decir, transitando aguas turbulentas, y Cristina no cediendo a nada, insistiendo, en algún sentido. En otro sentido, también es cierto que la retórica nacionalista cede lugar en buena medida al pragmatismo del ajuste, entonces se lleva a cabo un ajuste en la realidad, un ajuste tremendo, y permanecen las palabras referidas a las alabanzas del modelo, ¿no es cierto? Pero en un sentido es intransigente, pero hubo un cambio bajo cuerda, que todos podemos percibir claramente. Miguel, ¿qué pensás que le va a quedar a tu lector después de abordar todo tu libro? Bueno, espero que quede la comprensión de quién nos ha gobernado y nos gobierna. Es muy interesante y siempre indispensable el perfil biográfico de aquel que tiene el poder, es una lectura sobre el poder, en este caso sobre el poder en la Argentina, ejercido por una mujer, por una mujer peronista, por una mujer viuda, por una mujer maltratada, en muchos sentidos por la vida, en otros muy bien tratada, por cierto, con esa fortuna incalculable. Creo que quedará la convicción de la corrupción de Cristina Fernández de Kirchner y la convicción de esa dualidad entre esa fortaleza que muestra Antecámaras y esa debilidad que vive cuando las luces y los relampagueos de los flashes se apagan. Contanos cómo fue la experiencia de la escritura a cuatro manos, y nada menos que con tu hijo, con tu propio hijo, Nicolás. Una experiencia maravillosa, como uno podría suponer, con gran libertad, naturalmente de ambas partes, escribir con el hijo o escribir con el padre, implica saber, en nuestro caso, que cada uno hará lo que quiera. Entonces no había órdenes, sino plena confianza y una construcción que sobre todo fue muy alegre. Escribíamos juntos con la música de los Rolling Stones a todo volumen en la casa de mi hijo. Y así fue. Bien. Lo último. Hablando de saldos, ¿qué pensás? ¿Cuál es el balance después de tres gobiernos de los Kirchner en la Argentina? Yo creo que es definitivamente una década perdida, muy lamentablemente. Los Kirchner, el kirchnerismo es un fenómeno muy complejo, como todos en la Argentina, con algunos rasgos interesantes en términos culturales, supo acompañar cambios culturales, mutaciones interesantes, como para citar solo uno, el matrimonio igualitario, pero no pudo dejar de hundir sus raíces en la corrupción, de crecer desde la corrupción y de imponer una suerte de autoritarismo a la criolla, lo que yo llamo fascismo mágico, que no es fascismo, porque aquí no murió nadie, ¿no es cierto? Y el fascismo implicó las guerras y las masacres multitudinarias, pero eso es una suerte de fascismo mágico, de autoritarismo, de un cualunquismo autoritario, no sé bien cómo denominarlo, porque es difícil denominar esto, un poco o mucho emocional, en un sentido erotizante, danzante, Cristina bailando, pero con una zona oscura vinculada al dinero. Acá hay una gran pregunta, es cuánto dinero tiene Cristina Fernández, y cuando se sepa bien esto, tendremos el saldo cuantitativo de lo que fue esta década. Y yo digo, para la ciudadanía es una década perdida, en términos monetarios, para Cristina Kirchner es una década ganada. Miguel, gracias por este ratito y por participar del programa, muy amable. Te mando un abrazo y muchísimas gracias a vos. Hasta cualquier momento, el periodista Miguel Viñasqui, Ciclo 2014, estamos estrenando en el día de hoy precisamente y con este programa, nos reencontramos la próxima semana, sugerencias a dicen que dicen arroba fabibertel.com.ar Gracias por todo, hasta la semana que viene. Auspiciaron este programa Municipalidad de Rosario Helados de la Montevideana, un helado que alimenta Sport 78, Rosarino por Deporte Rodicio, una invitación a disfrutar sin límites Ciudad Rivera, Ciudad Rosario www.empresaargentina.com.ar La fuerza del trabajador está en la UATRE Accesaniga, mayor exposición y mucho más confort Grupo Asegurador La Segunda, está ayudando a construir La Segunda Argentina ApeGIяться zel ajúna. Asturias ApeGI 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 Ape Bash ApeGI ApeGI Apeahah